Para el mes de octubre se acostumbra llevar las capacitaciones de seguridad a los vendedores de pirotecnia impartidas por los bomberos municipales en el departamento de Zacatepeques. Importante descartar que el sistema interinstitucional Plan Belén inició en el año 1999 como el mecanismo de establecer medidas de prevención ante riesgos ocasionados por pirotecnia que puedan afectar a pobladores en áreas urbanas y rurales del país. Ingeniero Rudy Alfredo Marroquín, delegado de Diaco en Zacatepeques, nos habla al respecto. En los próximos días estaremos ya instituyendo lo que es el Plan Belén. Vamos a estar girando las cartas de apoyo a Gobernación Departamental para que a través de Gobernación Departamental se haga la convocatoria a todas las municipalidades para que nombren a un representante que pueda apoyarnos en cuanto a la situación de todos los vendedores de pólvora. Recordemos que el Ministerio de Economía es el único que puede administrar las licencias de venta de pólvora comercial a través del brazo de la Diaco, que es quien extiende este tipo de licencias, que año con año lo venimos haciendo ya desde aproximadamente 12 años que tenemos la delegación de la sede departamental de Diaco abierta en Zacatepeques. Por lo tanto, pues hacemos una cordial invitación a todos los vendedores de pólvora negra que se comiencen a acercar a su municipalidad para saber cuándo van a ser las capacitaciones, cuál va a ser el costo de las mismas, dónde se van a impartir. Gobernación Departamental, porque siempre se ha hecho así, esperamos contar este año con la ayuda y colaboración de Gobernación Departamental y que a través de ellos se haga la convocatoria para realizar el Plan Belén, que es un plan de prevención para la venta de pólvora y evitar que hayan desastres de personas quemadas, mutiladas o de que se pierda la inversión de los comerciantes en un incendio. Para todo esto es que nosotros estamos implementando desde ya a partir del 15 de octubre el Plan Belén. Recordando que el Ministerio de Economía es el único que puede emitir las licencias para la venta de pólvora comercial, el sistema de prevención denominado Plan Belén 2023 se activará en el próximo 15 de octubre del año en curso, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes por producción, comercialización y uso de pólvora durante la época de fin de año. Este programa preventivo estará dirigido a personas que venden o distribuyen artículos pirotécnicos en mercados, centros comerciales, así como a emprendedores, que lo hacen en locales temporales, el ciclo de formación y capacitación donde se abordarán los temas, medidas preventivas, tratamiento inicial de lesiones producidas por el fuego, aplicación de medidas para el manejo inicial del control de un fuego incipiente o inicial. La segunda fase tendrá fecha luego del primer taller, con vigilancia y supervisión, conjunta en distintos puntos de ventas, con la participación de bomberos municipales y otras instituciones. Para Canal Antiguo informó Milton Franco desde Zacatepeques.